Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares, así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacerlo posible y ahora disfruten del vídeo Chicos, nuevo vídeo de YouTube, hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Xen Ya por fin, y hoy ya habéis elegido que juegue él Pues efectivamente, habéis elegido un coche que no tengo Así que, después de tantos meses sin subir este, bueno, dos meses creo que han sido sin subir esta serie He decidido, pues como no puedo subir ese coche porque no lo tengo Voy a usar el Cybertruck para probar y ya pues ponedme en los comentarios cualquiera que sea el próximo coche Y ahí sí que podré haceros caso porque si no lo tengo, pues no puedo grabarlo Ahora mismo estoy en el top 100, si no me equivoco, hacemos un chequeo rápido Pues no, no estoy en el top 100, he bajado Bueno, estoy casi en el top 100 Así que veamos como van las partidas Antes de ir con dos partidos, veamos la hitbox Hitbox como la del Nissan Skyline, híbrida Y como veis, pues la parte del cudo tiene más hitbox fantasma que yo que sé qué Como veis, se un dedo más grande Pero bueno, yo por lo que he probado, ya tenéis varios vídeos con el Cybertruck El coche me gusta bastante, la verdad Pese a no ser hitbox octane, así que veamos como serán las partidas Escúchame, es la puta primera partida Es la puta primera partida que busco Y me toca RW2D9 en mi equipo, contraseña un huevo Pero qué cojones Pero escúchame, pero por favor Dame un break, ¿qué es esto? Me ha llegado en el Cybertruck, pero Pero qué es esto, tío ¿Qué es esto? Me ha follado My bad Me pone take the shot Ya empezamos Yo me acabo de conectar Vengo de la siesta Vengo de la puta siesta, tío Por favor Por favor, que en esta lobby Voy a intentar centrarme más grande Pero vamos Es que de un huevo me folla, bro De todas maneras, tío Qué duro va a ser esto La torta que me ha metido Zen Tira el huevo Ah, es que yo no estoy despierto Como para jugar una velocidad De dos que juegan estos dos, tío Bueno, estos tres 2500 todos, tú Es que madre mía No puedo jugar Me paran de reventar What the fuck Ahí me ha metido Que a Pepo ha pegado, tú Ha podido salir Ya no sé por qué Reventado, tú Que va Estaba encargado Puedo pillar el boost Esa no es mala, eh A ver si puedo pillar el boost Del tío Y rematar Lo he matado Open, open, open Venga, va Se puede remontar Se puede remontar No sé cómo lo he matado Pero, perdona por si estoy muy callado Es que me he quedado en shock, bro De verdad Yo estoy haciendo mi war map aquí Lleva las primeras partidas La pierdo, tal No sé qué Tiene un huevo En mi equipo R299 Creo que son top 1, top 2 Y top 3 del mundo Dios mío Vaya que cobre mierda He hecho No sé cómo lo pilláis Es que boost como tal No tengo A los dos Oh, bueno Me ha caído a mi rey Porque Ha hecho fake Y por eso ha llegado él Lo cargan Es opos, ¿no? ¿Acabamos de empatar? Calma Calma Acabamos de empatar Bueno, ha cerrado un poco Hostia, la verdad ¿Vale? ¿Te chetas? Puedo meterla Me la para No, de empujo Ya se lo van a cargar Ay, Dios mío Ya se lo van a cargar Qué puta suerte Que no lo he empujado yo ahí, tío Debería haber empujado Me he ido a estallar, tío ¿Qué más lo he hecho ahí? Pago la puta Voy a intentar seguirla Pilla punch mejor Porque estoy súper seco El tiro que me acaba de meter El tiro que me acaba de meter Zen Vaya puto angudo Me acaba de pegar, tú Vaya puto angudo Me acaba de pegar, tú Porque no me va a pasar La verdad ¿No he ido a mi rey o qué? Pago gol, ¿no? Nice Bueno, aún se puede 3,40 3,40 Quedó 3,4 1,40 Yo no pienso ir ahí No tengo gusto Qué fuerte verdad, bro Voy a darle tan fuerte Pues a gol Madre mía Cómo da pena Como morata, tú Me ha robado el bus, bro No tengo nada Reventado al menos Ese también Y hemos medio gol No, no Me sirve Me he cargado dos Me voy yo lo intento Eso también te sirve, creo yo No mucho, pero No es mala Puede haber pasado perfectamente Bueno, es puro 1v1 Bueno, yo ahora mismo no me estoy creyendo lo que está pasando La verdad No me lo estoy creyendo Calma Yo can tío Y me he robado el bus por eso Take the shot Yo voy Si querés Tengo 0, bro No puedo saltar porque me van a matar el otro y no tengo absolutamente nada de boost, tío. No hay bad opponent, no problem. No creo que va bien el pinch, ¿no? Viene badon gratis. Confiemos. No se muere el puto en huevo, tío. Qué locura. Se mueve, tío. La ventana me ha pegado en un momento, ¿no? De repente. No, no, no. Por favor, aguanta. No llegó, bro. No me lo puedo creer, tío. Qué diabla le toca pegar, tío. ¡Fuck! Segunda partida. No sé si vais a ver la primera. Quizá la suba así en plan extra. Me ha tocado contra Zen y un huevo. Y en mi equipo de Robo de 9. Podría hablar perfectamente. Yo estoy muy frío, la verdad. O sea, entre que no estoy jugando estos días. Y que me acabo de levantar de la siesta. Y me he ponido a jugar la primera partida con Zen y un huevo. Y el de Robo de 9. Casi ganamos, también te digo. Yo creo que sí voy a subir en plan extra, la verdad. Pero van a seguir habiendo tres partidas que ganamos con este coche. Porque si no, la serie no tiene sentido, ¿no? Vale, me sirve. Ah, la verdad. No te voy a engañar. Era muy ganable, te lo juro. He intentado concentrarme, pero te lo juro. Entre que estoy con el Cybertruck. Que yo no me siento tan bien como con el Fennec. Y estoy con el... Pues eso, que vengo de la siesta, tal. No he jugado, tal. Primera partida. No he estado ni en training. No he acatentado nada. Pues la verdad. Podría haber jugado mejor ese partido. Pero it is what it is. Lo hemos perdido. Supongo que lo veréis el primero de todos. Aunque sea la serie ganando con todos los coches en Super Sonic Legend. Creo que esa partida sí tiene que subir. Open. No te apetece, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a entraros en esta. Vamos a ganar 3 partiditas mínimo. El Cybertruck es un coche que me gusta mucho, la verdad. Así que... No creo que sea difícil. No sé si, no es como el Fennec. Y menos ahora tú, pero... Estoy sequísimo. Es que ni el pad me ha aparecido. Estoy contra un tanque. Acabas de ver el Fennec, ¿no? Le meto una saltando. ¿Este tío? Ahí está muy bien. Tenemos juego por aquí. A ver si este me deja el boost. Ahí está. No lo ha metido el Milagro. Tú también te mueres. Y ya de compañero, tienes el padrón gratis. Invente. No sé por qué he hecho eso, pero tú te vas a comer la que sí. Venga, sí. La de vida no se da ni cómo. Rafa de la puta. Corran. No puede hacer absolutamente nada, bro. No se lamenta. O sea, él tiene que estar cubriendo eso. Se ha ido por el boost, ¿no? Se ha ido por el boost y se le ha pedado, ¿no? Ha rotado detrás y no ha bloqueado lo que tiene que bloquear. Poco se puede hacer ahí. Ha llegado tú con la rueda de atrás. Qué suerte. Este partido va a ser complicado, ¿eh? Estoy viendo las decisiones y cómo se mueve mi compañero y... Qué peligro esto, ¿eh? Buenas tardes. Vale. Vale, es open. Esa no mola. Vale. Pues se la ha sacado. No me quejo. No sé ni cómo le ha petado, la verdad. Ha caído encima. Bueno. Algo de suerte, ya nos tocaba. Bien jugado, chaval. Esto es mío. Esto es mío. Que tengo que piquear. Vale mierda, Antu. Me cago en... Tengo una hostia esta también. No te tires, hombre. Ropa de ese boost. Se tira. El compañero no se tira. Bueno. Me sirve. Mientras que no la pierda... Me voy a matar. Qué pena que ya tenía que esquivar la demo, tío. Si no, ese era good mío. La idea del chaval no era mala. Fake. Menos bueno. Menos mal. Lo había hecho yo bastante mal ahí. Se había que me iba a petar y aún así. Qué puta suerte de boom. Este tío se puede ir. Le pongo una hostia y no se mueve, tío. No me puedes hacer esto. Ni boost. Ni boost. ¡Salta! ¡Hijo de gran puta! ¿Cómo que ni boost? ¿Pero si puedo... ¿He bloqueado el balón? Ni boost me pone. Pero si eso... ¡Dame la X! Quita, quita, por favor. Menos mal. No sé cómo ha sido fake, pero he hecho fake sin querer. Yo solo estaba esquivando a mi compañero porque se ha caído en todo medio. Madre mía, me ha caído hasta encima. Vale. Me ha pillado el pat. Mi compañero tiene boost. Me sirve, la verdad. Me sirve. No me voy a quejar. El light este al menos... No está... No está siendo nefasto. Voy a dejar el boost. Vale. Este tío me puede dejar de boomer. Vale. Madre mía, te has bloqueado como podía. Tú estabas sequísimo. Creo que no podía aguantar más el salto. Si no, se me lleva todo. Esto es tragedia, eh, creo yo. Bueno. Qué mal debo dado, por dios. A eso me refiero de que voy a cartonar. Le podría haber dado y seguir, pero bueno. Primera victoria. Let's fucking go. Y mira, meto otro. Pues no, no me han dejado. Nice. Yo creo que la primera partida la habréis visto en la escena. Aunque en el vídeo en planes ganando contra los coches, yo creo que esa partida vale la pena de ver. Así que la voy a dejar ahí subida. Vamos a por las dos más. Vamos a por dos victorias más. Pues chavales, vamos a por la que viene siendo la tercera partida. Ahí he perdido la anterior, la verdad. Me ha tocado, de hecho, con el Pindro y este. Es el que he ganado antes. El tío, pues muy bueno, muy bueno. Pues no es. Pero bueno, yo podría haber jugado mejor ese partido. Veamos ahora esta lobis humilde de cojones, eh. Esta lobis dura, dura y humilde. Las dos cosas. Ay, qué pena, no me he dado una buena hostia. A uno. Nice. Por un momento, cuando ha volado así de mal el Ribo, digo, se va a meter en propia. Pero bueno. A ver, cosas que he dicho en el partido anterior. La verdad. Se me ha olvidado comentar un poco de lo que viene siendo el coche. Ah, es claro, es que me ha tocado la primera partida. Ten. Y yo, pues, me he puesto un poco nervioso, la verdad. Bueno, no nervioso, sino en plan... Bueno, tengo que jugar Focus porque si no me follan. Y efectivamente me han follado, pero... Sabes, ¿no? Yo me cago en toda tu puta madre, de verdad, tío. Es que... Yo me la paraba, tío, que es lo más triste, tío. Estoy delante suyo, además, eh. Es que estoy delante suyo, además. Estoy delante suyo. Y el tío no va a poner ni un mes en Omaibat. Bueno, no solo el Zen, en un huepo de R299 todos juegan rapidísimo. Son muy buenos. Pues claro, si yo estoy aquí con el Cibretrack, tal, no sé qué. Hablando de la vida, pues... Me complica la partida. El gol, creo. Un gol de mierda, pero el gol. Me voy a quejar. A ver, ¿qué decir de ese coche? Hipox hibrida es la única hipox hibrida que me siento más o menos bien, la verdad. Para mí, es mejor que el Nissan Skyidad. Yo lo he dicho en algún que otro vídeo. Y sorprendentemente, se mueve bastante rico. Y que no me voy a quejar del coche que han hecho. El problema es que tiene más Hero Fantasma que yo que sé. O bueno. Al menos solo es en el culo. En la parte delante casi no tiene. Me voy a ir yo. Ah, le voy a haber saltado. Verás que la demo. O sea que se me va a tirar, la verdad. Que aparezca ahí. Que me va a salir. Uh, le ha aparecido justo en mi colega. Y otro no tiene. Me acabo de follar de una forma. Vale. Es gol, pero también te digo. Me he frenado porque digo, chuta tú, colega. Vaya tú, que me he turbo follado tú. Que no sabía si la metía. Y digo, se la dejó al Ribo, ¿sabes? Pero bueno, el Ribo ha dicho, no me apetece ir. Ay. Fake. Me ha robado todos. Confiamos en Pindroy. En Pindroy, no. En Ribo. Porque el Pindroy juega mal. También me sirve. Creo que no lleva bien, ¿no? No. Eso es un mierdón. Aguanta, por favor. No sé si se debería haber dejado, pero... No ha sido el caso. Vamos a pasarla. Está caro. Es open. Es que son muy malos, eh. El Pindroy sobre todo, eh. Con el debido respeto se lo digo a su persona. Pero vamos. Estaba carísimo que se vaya a pasar. Ahora es cuando me remontan y veo a Mufo, ¿sabes? Pero bueno. Esperemos que no. Esperemos que no. Esa no es mala. Qué pena. No tiene bus. No tiene bus. ¿Por qué no tiene bus, mi compañero? Me lo pongo atrás suyo. No sirve. Eso podría haber sido, la verdad. Mira, la verdad, no te voy a engañar. Que eso traspase a dos jugadores. Y eso a tres. O sea, no entiendo nada. O sea, me han dejado literalmente open. A ver, me ha hecho bien el Ribo, eh. Pero... Es que el Pindroy este está más perdido. Qué barbaridad. Segunda partida ganada. Vamos a por la última partida. Let's fucking go. Me ha tocado a Mark en el equipo. Vamos. Me ha tocado dos veces uno que se llama Ribo, tío. De verdad. Qué puto inútil, tío. De verdad, eh. Qué puto tío más malo, tío. De verdad, eh. Va a ser fake, la verdad. En fin, me toca a alguien que sabe dar el balón, tío. Además, ha habido una partida que he perdido en el segundo cero contra el Batira y el Janks, tío. Qué rabia, tío. Ha sido buena partida para terminar. No sé qué ha pasado. Yo gano un balón y de repente... O pierda esta ya para ir con una vez. Qué rabia. Cae encima, tío. No, no. Inimitivimos. Oh, no. Hay otro. No, no. No, no. No, no, no. Y ahora tienen la mejor sinergia del mundo estos dos. Me han chocado. Me han chocado. Me he llegado, tío. Por nada, tío. El de este. Esa no es mala. Qué pesa el de este, de verdad. Y otro de perfecto. Perfecto. Pero, pero que pepo ha salido para arriba. ¿Qué pasa, tío? Oye, oye, oye. Tío, me cago en tu puta madre. Tío. Tío, me tiré a gol, tío. Un minuto y once. De dream. No confío. What's up? Vale, 30 segundos, va, 30 segundos, me han encontrado de cara después de su toque, la verdad. Me he acabado de sacar la polla, la verdad, no te voy a engañar, me he doy polla, sabía que me iba a rusher del tirón. Hay un juego justo en Mark. ¿En Mark confiamos? Hijo de puta, se va a parar, tío. Me tiene de mierda pegado, tío. Ahora vale otra parte. ¿Por qué? No lo creo, le ha chutado a mí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que ha quedado bastante completo, bastante guay Y nos vemos la próxima